Muy buenas a todos gente de YouTube aquí GoodGhost Armageddon y en el día de hoy vamos a hacer pues prácticamente esto que están viendo que es el Key Blast, el Key Beam, que prácticamente hicimos la mesita que no era tan difícil, vendía unas cosas, el viejito Roshi que estaba arriba que ahorita les voy a mostrar, espérate Estefan, te estoy haciendo esto y esta cosa que ese es el Energy Wave, toma, pero tienes que botar todas las demás armas para que no te confundas vale, ahí tienes, ahí te he botado Estefan, te estoy botando las cosas y como podrán ver aquí lo que nosotros tenemos es que ven, he fusionado, como tenemos también el mod de atacar con todas las armas, prácticamente nosotros atacamos y un bug es que no consume Key, así que está perfecto, pero vamos a seguir mejorando este mod, así que cambio y fuera, chicos acá para hacer esto el Scrap Metal lo vende el NPC que tenemos aquí, chicos este es el NPC que vende el scrap metal y con eso se hace prácticamente la mesa de Dragon Ball y con eso ustedes y un poco de Key de hecho que podrán ver aquí, cojo esto y puedo crear esto, Key Beam, Key Esto, Key Blast y con eso prácticamente se hacen todos los poderes que están viendo, el Key Wave, el Key Power Clip, digo el Flow Key Beam y el otro, vale, ahora voy a hacer una transición, vamos a ver con lo siguiente para volar, cambio y fuera. Chicos, muy buenas a todos, matando al ojo de Cthulhu, Cthulhu, no me acuerdo como sea, nos da este nuevo ítem, Cthulhu, ese es lo que dijo usted, nos da el Kaioken y ahora nosotros cuando usamos esta técnica, a ver cómo era el Kaioken, ven, podemos usar el Kaioken y de esta manera, si mal no me acuerdo podemos cargar el Kamehameha, pero el Kaioken es muy arriesgado porque te va bajando vida, mientras nos va bajando vida, ven el Kaioken nos permite lanzar el Kamehameha mucho más tiempo y todo eso, también para volar que he estado viendo a ver cómo me quito el Kaioken, cómo me quito, Cthulhu, me voy a morir, me cabe en todo, ya está con este activo y con este desactivo, con el 3, ah, vale, ya está, ya estaba probando mis habilidades chicos y pues bueno, eso, y ahorita vamos a matar a todo el Cthulhu con nuestros poderes Dragon Ball y luego vamos a intentar conseguir el vuelo que se consigue con un ítem que lo van a ver ahorita, vale, así que cambio y fuera como ven ahí chicos, Steph está recargando, me voy a comer el Cthulhu, porque no me puedo comer el Cthulhu, pero no me puedo comer el ojo de Cthulhu, a mí no me preguntes, no tengo idea no me lo puedo comer chicos, vamos a enfrentar a otro jefe, ahí está, vamos a matar al jefe de la tormenta, Steph, atácale, atácale, este creo que no es tanto ocho, no te pongas abajo no te va a dar ay, no sé qué cosas, creo que he invocado bichos, ¿he invocado bichos? ¿he invocado bichos? ¿he invocado bichos? ¿o me aparece? no, 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 ya están muertos ¿lo has matado? perfecto, hay que revisar qué nos da, este obviamente bicho no bota como tal si, si bota estandarte a mí no lo vale, pero como disparamos todo al mismo tiempo lo voy a guardar acá y también un arma que hace 68, ese cuerpo a cuerpo, ese está miro a ver oye, a mí no me da nada de eso, joder, cambie fuera acá como podrá ver chicos, tenemos nuestras estatuas de los bichos matados, ponle este, ponlo rápido, rápido ponlo aquí nuestra estatua perfecto, gracias Efe por poner, listo, vámonos ya dale al ojo, tiene 25% de botar a otro Kaioken, dale, dale, cómetelo no te deja, aún es de día, esperemos perfecto, ya te dejo, ¿dónde está? ¿dónde está? atrás, atrás, atrás ya lo veo, ya lo veo cao en todo, le he esquivado, le he esquivado, le he esquivado, fue el bicho, le he esquivado corre, corre para la derecha, corre para la derecha y que vaya muriendo no está muerto, está vivo ¿ya lo mataste? le cae, le cae, con un pizón de vida, ¿sabes? uh, a ver estaba vivo con un pizón de vida Kaioken no, no me tocó el Kaioken, ¿tú lo tienes? cambio, a ver siempre Kaioken dijiste disparate, disparate, disparate no, no, espérate, quiero déjame ver si me he tocado sí, me tocó el Kaioken, listo, ya lo tengo este, te lo vas a comer ya está, vamos allá, base ya ven chicos, ahí es donde toca el Kaioken como vieron, a ver, este toma, cómetelo tengo una semilla senzu sí, pero no la uses, sí, ya sé, es la de ermitaño toma, acá tienes abajo, toma cómetelo y listo, cambio y fuera chicos, vamos a intentar volar eh, chicos, muy buenas eh, la manera en la cual, como podrán ver aquí estoy consiguiendo este libro que prácticamente nos va a desbloquear el poder de volar en Dragon Ball así que vamos a probar y ahora sí puedo volar, según creo sí, ya puedo volar este, que a una velocidad de la hostia y el Kai se va gastando oh por dios, o sea y la velocidad de volar, uff, madre mía ah, ya veo por qué estaba así vale, vale, vale que tengo aquí un poder a ver, voy a cargar un poco de Kai que si no, no puedo mostrarles ves, es el, es el esto de bonus de, ven, tengo que volar así, ven o sea, la cosa es que puedo volar pero uy, uy, ya y la, que ustedes vean cómo están trayendo estas cosas, no porque si estaba tres cristales de maná cien de los otros y un montón de materiales y un libro prácticamente como vieron ahí o sea, necesitan, ven, cien de estos tres de estos y uno de estos Estefano, te voy a hacer uno para ti, vale luego te lo comes lo voy a dejar ahí el libro, vale no te lo comas ahora si no, porque este no es tu personaje este no es tu personaje recuerda, ese no es tu personaje no te lo comes ahora vale, y por eso y ahora Estef está saliendo y entrando con diferentes cuentas para, porque cada vez que tú entras a este mundo te dan maná el cristal de maná que es el, prácticamente la estrellita pero ocurre algo que el problema es que esa estrella eh, prácticamente si tú tienes al máximo creo que el maná como yo lo tengo ya no te dan más de estas cristales de maná así que como te regalan uno al entrar como ven Estefano ya con la cuenta 7 que le regalan cuando se una a la partida ¿entienden? está cambiando nomás su nombre que es otro nuevo personaje para que le den estas estrellitas de maná y así poder hacer el poder del vuelo para él y con eso chicos sería prácticamente no todo así que ¡cambi y fuera! no, bye, 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 bye ya invo con jefe chicos no sé que jefe sea pero espero que Estefano esté preparado me voy aquí arriba está abajo no ves el mapa ya, ya, ya lo vi ya lo vi, ya lo vi no puedes salir que tan malo es ¿qué mierda es ese? comienza a volar Estef comienza a volar ya no me diste el ítem agárrate de algo ya, ya, ya no hay problema intenta sobrevivir mira hijo de perra ya, ya, ya me ha matado corre, corre, corre hazme caso corre, corre, corre espera que reviva estoy yendo rápido estoy yendo rápido sí, lo agradezco gracias estoy yendo rápido me mató me mató ya, está acá conmigo está pegado tiene fragmentitos de hielo no dejes que te toque ya, ya, ya apúrate, apúrate por favor ¿quieres que puedas? 15 segundos Estef estoy aguantando como puedo pero el problema no es ese el problema no es ese el problema es este el problema es que el hijo de puta va muy rápido Estef, no me queda vida tienes que apúrate como sea pero apúrate 3 2 1 ¡Ay! atraviesa el mapa atraviesa el mapa atraviesa el mapa el hijo de puta madre atraviesa el mapa Estef mira, me ha congelado me ha congelado no puedo moverme no puedo moverme no vete, vete, vete vete, vete no he hecho un cooldown no tengo nada de vida Wayne, ¿cudiste? mátalo vete, 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 vete no te lances a lo loco invincible invencible no sé qué rayos es eso Estef, te ha congelado se está acercando a ti vete para el otro lado vete para la izquierda vete para la izquierda vuela algo ya estoy volando pero el pendejo es rápido ya, vete, vete es que necesitas cargar todo tu ki al tope mi teleporto te voy a ayudar un rato ¿te ha matado? no, 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 no me carga tu ki ¿cómo me ha matado? 180 de daño Estef está en su última fase corre, corre, corre corre un rato me estoy yendo Estef estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo apúrate, 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 coño apúrate, apúrate, apúrate ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? 15 segundos En 3, 2, 1, ya Ahí está, izquierda, sale, sale, sale Tú cambie, cambie Estoy lanzando, me cambie, cambie Estoy lanzando, me cambie, cambie Ya hay igual Recarga, recarga, recarga Vete, vete, vete Muerte, perro, ataca normal Invencible, está en el conde invencible Cuando nos traspase, te vas para la izquierda Vuela por arriba, recarga un poco de aquí Recarga un poco de aquí Cuidado con los fragmentos Me valen madre sus fragmentos, ¿sabes? Va por mí, va por mí Sale tú, por atrás, este Ah, fuck, fuck, un ratito Me quedé sin aquí, no puedo volar, fuck Por eso te dije, wey, no lo lleves para abajo Sube Me congeló, me congeló, me congeló No pude, me congeló Wey, sube por la cuerda No pude, no pude, me congeló Me congeló por afuera Sube por la bendita cuerda No pude, me congeló por afuera de la cuerda A mí también me ha congelado Se está teleportando Pero no puede, literal No sé dónde esté, pero Está abajo, está abajo del todo Está atrapado No está atrapado, está ahí No te preocupes, estoy bien Ese es el truco para matarlo ¿Dejalo, weyad? Sí Estoy cargando todo mi ki, vale No, no le hago daño Voy a volar para arriba Estoy volando para arriba Te encontró Ahí viene Ya, vete para atrás Va a aparecer acá en medio de mí Aléjate de mí, aléjate de mí Espérate que aparezca Ya, 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 ya Ya me fui, ya me fui Puta madre Espérate que aparezca Se va a teleportar Se va a teleportar Se cambió, se cambió a mí Se cambió a mí Ya, ya te voy a preparar Ven hacia mí, ven hacia mí Ven hacia mí Dale Ya le di, ya le di Le estoy dándole, le estoy dándole Le estoy dándole Vete, 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 vete Vete, vete, vete No, me ha matado Vete, vete, vete Corre, corre, corre Solo corre, solo corre Solo corre, solo corre No me cogeales, hijo de perra Solo corre, usa el Q Usa Q, puedes volar con la Q Vete para la derecha No te coge Recarga, wey Recarga, recarga Estoy recargando mi Q Estoy recargando mi Q Corre, corre, corre No más, corre No más De un rato Necesito esta poción Esta poción Si te mueres, te mueres No más, no problema Wey, ¿pa qué lo estás llevando para allá? Oye, wey No tengo que alejar de ti Mientras creas el Q ¿No crees? Están llegando mis disparos Va por aquí Uff Cuando él usa eso del Q Yo me puedo mover volando Se me acaba el Q Sefa, apúrate Me cago en todo Ya lo voy a matar Con el Kamehameh Debajo hasta el fondo del mundo No, espérate Ayjame El pinche chancho me está estorbando Voy a matarlo Dispara el Kamehameha en 90 grados Va abajo Mierda, injusto el hijo de su madre Se carga el Kamehameha Sí, sí, sí Cargo, cargo, cargo No tengo Kas Fuego, fuego, abajo 90 grados No se muere No, al parecer no Es increíble, ¿no? Ataques normales, ya se rompió su escudo Solo cuando se teletransporta Es invulnerable Si, ya estás golpeando Me estoy bajando con el Kamehameha 17, 16, 15 Pero no se muere Ya llega su ataque Ya casi está muerto Si, si, estoy grabando, tranquilo Dos, pucha madre Es que es como que se teleporta y solo tenemos un 1% de probabilidades de matarlo Muérete, wey Ya se murió, vamos por las cosas Uy, chicos, ya tenemos unas buenas cosas por aquí No sé qué será esto Qué asco de bicho, en serio Qué asco de bicho El peor bicho que hemos enfrentado Y pues bueno, chicos, voy a llevar el trofeo para casa, Stefano Lo primero, lo primero, el trofeo Ah, recogiste ya todas las cosas o reviso Eh, revisa, por favor Tú, 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 tú Yo voy a poner el trofeo Pum, listo A este lo voy a borrar porque ya no sirve El teleporto aquí Menudo bicho más asqueroso de matar, ¿no crees? Y nosotros vamos a ver, chicos Porque tenemos que buscar un material Para aumentar más nuestro Kiser más fuerte Así que espero que os guste este capítulo Así que chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!